A tan solo una semana de que el Departamento de Policía de Anaheim recibiera la aprobación para que sus oficiales portaran cámaras de video en el pecho para colectar evidencia de cualquier tipo de incidente, la ciudad de Fullerton también ha hecho la petición de 650 mil dólares para comprar 140 de estas mismas cámaras, con la esperanza de que mejore la relación entre policías y el público, nos cuenta en exclusiva el oficial Luis García. Los oficiales van a poder colectar evidencia para usarla después en la corte. La comunidad se va a sentir más, más seguros, nos va a ayudar más a ellos. En 2011, oficiales del Departamento de Policía de Fullerton fueron acusados de golpear y quitarle la vida a Kelly Thomas, un hombre con problemas mentales, pero después un jurado los declaró inocentes de los cargos, hecho que enfureció a la comunidad que ahora piden estas cámaras para que el video sea la evidencia y no solo se escuche la palabra de los oficiales. Según la policía de Fullerton, ellos cuentan con algunas de estas cámaras que las han tenido en un periodo de prueba y como parte de un entrenamiento, por lo que ya tienen una idea del efecto que genera en las personas al darse cuenta que están siendo filmados. Cuando la gente ve que tenemos la cámara, cambian sus acciones. Le decimos que tengo una cámara puesta. Por el momento, ese es mi reporte. Ahora regresamos con ustedes al estudio. Gracias por ver el video.